¡Denis, vení, tirate! ¡Ah, no, vos no! ¡Hombre, tirate si el agua está caliente! ¡A mí me da miedo el agua! ¡No, pero ni siquiera tocarlo, pues, si está caliente! ¡No, no, no! Yo no sé nadar. ¡No, hombre, si el agua está caliente! ¡Está caliente! ¡Siempre tocar un poquito! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Denis, vení para la orilla, Denis! ¡Denis, veníte! ¡Y a salvo a veras! ¡Y a salvo a veras! ¿Quién pregunto por un salvo a veras? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Auxilio, alisita! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio, alisita! ¡Auxilio, alisita! ¡Lasas las almobinas, dijo! ¡Están movidas! ¿Dónde están esas movidas? ¡Tiránme las mimas! ¡A nosotros, dijo! ¡Usted dijo que lo atirara, pero no me dijo a dónde! ¡Busca algo con que ayudarnos! ¡Busca algo, visto! ¡Apúrate! ¡Un lazo! ¡O algo! ¡Cámbalo! ¿Con qué los ayudo? ¿Con qué los...? ¡Disculpa, disculpa! ¿Qué está pasando? ¡Esos dos muchachos se están ahogando! ¡Pues la gran p***! ¡Cámbalo! ¡Si hay que ayudarlos! ¡Con esos mirajes! ¡Míralo esos! ¡Tiras el hombre! ¡Ahí hay otros dos! ¡Pasaron rápido! ¡Llega, llega, llega! ¡Cámbalo! ¡Agarrenlo! ¡Agárrenlo! ¡Vimos! ¡Agárrenlo! ¡Ey! ¡Está! ¡Está! ¡Para el otro! Jalemos, jalemos, jalemos Venga, venga, venga Ya Venga, venga, la mano, la mano Lo logramos, lo logramos ¿Y qué pasó? ¿Por qué se estaban ahogando? Es que mi amigo se cayó al agua y se estaba ahogando Después vino él corriendo Y yo pensé que él era el salvavidas Y lo lancé al agua Yo no soy el salvavidas Si yo no iba a darse ¿Y aquí como que no hay salvavidas tampoco? ¿Cómo que no? Bien, hay Sí hay ¿Y quién es? Pues soy yo Sí, por eso se le salvé la vida En su cara, papa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pérez, pérez, pérrez, pérrez pérrez, pérrez 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 pérrez